Con este resumen de noticias lo invitamos a conocer en 90 segundos las principales noticias del sector defensa en esta última semana. Holmes Trujillo realizó su primera visita como ministro de defensa a los Estados Unidos. Su agenda de trabajo se desarrolló entre el estado de la Florida y Washington, D.C., reuniéndose con miembros del Congreso y la Casa Blanca, con el almirante Craig Fuller, jefe del Comando Sur, y finalmente con el secretario de defensa de Estados Unidos, Mark Spear. Junto a él reafirmó la cooperación en seguridad y defensa con este país. En conclusión, agradezco al secretario Esper por una reunión productiva. Coopera regional, compartida inteligencia, planeamiento, colectivo y trabajando juntos y con otros partidos son importantes para nuestra habilidad compartida para acceder y anticipar las instabilidades que ocurren de aquellos que atreven el mundo. De otra parte, el viceministro de defensa al almirante retirado David René Moreno visitó el Centro de Simulación de Emergencias Aeromarítimas de la Armada Nacional, en la Escuela de Aviación Naval de Barranquilla. Allí resaltó que este es un importante proyecto de capacitación y exportación de entrenamiento a los países de la región. El Centro de Entrenamiento y Simulación de Emergencias Aeromarítimas está marcando un punto muy importante en todo el área, especialmente en el área andina. No se desconecten nuestras redes sociales para conocer todos los hechos que son noticias en el sector defensa. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.